Hola amigos, el día de hoy tenemos un video para mostrarles esto que me llegó, vean, estoy como tipo emocionadita porque por fin tengo esto en manos y adivinen que es, adivinen, 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 ahorita vamos a ver que es, pero vean que yo quise conseguirlas acá en mi ciudad, pero fui a varios lugares donde venden ferreterías, ferreterías y todo eso, donde venden material para construcción, pero no lo encontré, no lo encontré, me mandaban de una a otra tienda, de una a otra tienda, así que al fin de cuentas me mandaron a Home Depot y fui a Home Depot, pero se salía de mi presupuesto, la verdad estaba bastante, el precio estaba bastante alto, entonces no pude comprarlo porque una pieza estaba arriba de 500 pesos, entonces no, se me hizo bastante alto el precio, no me imaginé que costaba eso, para los que ya conocen estas herramientas, quizás digan, ah, está, es el precio que debe estar, pero yo no conozco estas herramientas, entonces sí lo vi bastante, bastante carito. Bueno, vamos a abrirlo, bueno, vamos a abrirlo y vamos a descubrir qué tal, a ver, vamos a abrir, bueno, por donde sea que es bueno. Esperé para grabar este video bastante tiempo, porque no había tenido tiempo de hacerlo y vean que hasta este momento lo estoy abriendo. Bueno, bueno, vean, viene así en una cajita, ahora vean qué es, son brocas, brocas para hacer agujeros a las macetas, por fin lo tengo, vean. Ahí está, fresco, dos, dice broca diamantada, 10 piezas para cortar azulejo, vidrio, mármol y piedra. Vamos a ver qué tal, vamos a probar, vamos a ver, vamos a ver, vamos a abrir, vean, 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 oye, y es que las que vendían, bueno, las que venden en Home Depot son como un color azul, supongo que ha de ser por la marca, que el precio sí se eleva bastantito. Estas me costaron menos de 300 pesos, como 200 y tanto, la verdad no recuerdo bien porque hasta eso el que hace pedidos es mi esposo por Mercado Libre, o sea, el pide cositas haciéndose, lo dije hoy. Oye, esperan que me puedes pedir estas brocas y me las pidió, vean. Vienen desde las más grandotas, que igual dije, bueno, estarían bien para, por ejemplo, perforar madera. Vean, vean estas de 50 milímetros, 50 milímetros, 5 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros de diámetro, están así, y esta otra, este es de 45 milímetros, 4.5 centímetros de diámetro, este es de 38, se van haciendo pequeñitas, una de 2.6 centímetros, esta es de 22, de 2.2, y así hasta la más pequeña, la vamos a dejar en esta cajita, 18, 16, 14, 10 y la más pequeña es de 8, de 8 milímetros, es menos de un centímetro, .8 centímetros, así que, vean, ahí están las broquitas, supongo que si alguno las tiene, ya, ya de saber cómo funciona, obviamente, ya sabe cómo funciona y todo, yo pues, no las he probado, ahorita vamos a probarlas juntos, vamos a ver qué tal, pues sí, son bastantes, son 10 piezas, y para mí, pues, para mí, que, es para cuando, quiera abrir las macetas, pues está bien, vean, ahí están, ahí están, y estas tres más grandes, bueno, a simple vista, pues yo puedo decir, wow, sí, quizás se gasten más rápido, que las de Home Depot, puede ser, no sé, pero para lo que vamos a usar, pues, está bien, bueno, vamos a hacer la prueba, de estas, de estas brocas, vamos a dejar así, acomodaditas, y vamos a utilizar, para la maceta que, que yo tengo, pues vamos a utilizar una pequeñita, voy a utilizar la de 10 milímetros, que es un centímetro, está bien, a ver qué tal, sale, entonces, acá ya tengo mi, taladro, taladro, roto martillo, o como, o como se llame, igual, miren, ese taladro, es de mi esposo, se usa nada más para, cuando queremos colgar cosas, en la casa, y perforar, entonces, vean, está bastante grande, y es de cable, y me daba miedo utilizarlo, pero, la necesidad, amigos, la necesidad, tenemos que, tenemos que aprender, y así es esta vida, o sea, cada día tenemos que ir aprendiendo, cosas, que nos van a ayudar, y a veces nos vamos a sorprender, porque, miren, la primera vez que, que puse una, una repisa, estaba nerviosa, porque dije, ¿cómo lo voy a hacer? porque estaba solita, y pude poner mi repisa, y dije, sí puedo, y eso, como que te motiva, a hacer más cosas, entonces, no se desesperen, si no saben, a veces, podemos buscar un video, de, ¿cómo utilizo esto? ¿cómo utilizo lo otro? y van a ver que, van a aprender, así como yo estoy aprendiendo cosas, todos podemos aprender, entonces, ánimo, y vamos a seguir, probando, estas brocas, antes de conectarlo, voy a, este, a ponerle la broquita, bueno, al menos, este, este rotomartillo, que tengo, rotomartillo, me dijeron que se llama, yo le decía taladro, pero, no sé si es lo mismo, si usted, si alguno de ustedes, que saben utilizar esto, esta herramienta, sabe cómo se llama, díganme, porque yo a veces, me hago bolas, ya ven, ya ven, entonces, para acá, se cierra, para acá se abre, entonces vamos a abrirlo, hacia acá, y, vamos a meter esto, y luego vamos a cerrarlo, ahí, le ponemos ahí, esta cosa, la broca, y vamos a cerrarlo, de hecho, trae algo acá, para cerrarlo, si lo tienen, trae como una herramienta acá, para cerrarlo, también se puede usar, acá lo encontré, y ya, es este, este, se utiliza para, asegurarlo mal, y es que, voy a ponerlo así, es para que quede bien, ya se le da vuelta, y ya, esperemos en Dios, que no se empate, y ya aquí, pues lo vamos a abrir, así que vamos a conectarlo, entonces vamos a, ahí es donde se la aplasta, ahí, y ya da vueltecita, vale, bueno, vamos a ponerle, un poquito de agua, para que, para que no haga mucho polvo, listo, le vamos a ponerle, un poquito de agua, y, por favor, me voy a romper mi tacita, pero saben qué, es que esto pesa mucho, entonces, lo voy a agarrar acá, voy a apoyarlo en mis piernas, y vamos a, miren, lo que he visto, que lo agarro en forma diagonal, o sea, que solo, hagan cuenta, que solo choque la puntita, voy a agarrarlo, ay no, si me da miedo, y, vean amigos, vean, vean, guau, si funcionó, obvio iba a funcionar, pero, obvio iba a funcionar amigos, pero yo tenía miedo, vean, vean, vean qué bonito agujero, así ya nuestras plantas, ya no se van a, ya no tienen mucho riesgo, de morirse, cuando no sabemos medir el riego, porque hay personas, que saben medir el riego, y que guau, yo las admiro, las admiro muchísimo, pero vean, si pudimos hacer el agujero, entonces, a veces, ay, a veces me da miedo, que se me rompiera, pero bueno, se rompió, y vean, funcionó, ahora vamos a intentarlo, con esta, esta es una de, esta es como yeso, entonces siento, que es más fácil, pero no se, se puede romper igual, verdad, y esta es de tipo cerámica, entonces vamos a ver esta, prueba dos, es que no tenía, no tenía una masita de, vamos a hacerle, acá, y vamos a, ahí está, oigan, si me da, me dio miedo esto, pero vean, allí quedó el agujerito, si se pudo amigos, no se rompió la taza, que es lo que no queremos, que se rompa la tacita, y quedó un agujerito allí, y ya quedó, creo que, pues con el tiempo, tenemos que ir mejorando la técnica, son primeras veces que hago esto, entonces, es así como, como, bueno, está bien, bueno, en sí, creo que la práctica, hace al maestro, bueno amigos, eso fue todo por el video de hoy, si les gustó el video, déjame un like, suscríbete, igual, puedes comentarme, aquí abajito, qué tal te parecieron, estas brocas, o si tú ya las has conseguido, en algún lugar, igual para que, los demás, vayan, enterándose de dónde, se pueden conseguir, pues yo las conseguí, en Mercado Libre, estas son las que yo conseguí, ahí les voy a dejar, vean esta, la imagen, para mí está genial, puedo, puedo ya perforar, mis macetas, y pues me despido de ustedes, espero que tengan, un maravilloso día, que Dios les siga bendiciendo, enormemente, y que, juntos, juntos, vayamos aprendiendo, a cada día, a utilizar herramientas, a perder ese miedo, y pues, gracias por el tiempo, que me dan, y nos vemos prontito, adiós,